Las serechas al siempre se escurren Muy buenas noches, una nueva edición del Ángel de River junto a mi compañero y amigo Daniel Galasso y hoy en los estudios tenemos la visita de la gente de la banda del Cantín Palo Fabián Albinati y Coco Cerny nos acompañan Bueno, vamos a charlar con ellos un poco de qué se trata la banda del Cantín Palo y bueno, hablar de lo que nuestro programa a lo largo de todos estos años venimos transitando hablar un poco de la historia de nuestro querido y amado club ¿Cómo andas, Dani? ¿Cómo te va, Beto? Buenas tardes, buenas tardes Fabián, buenas tardes Coco ¿Cómo estás? Bienvenidos a este modesto espacio riverplatense Bien, todo bien Bueno, vamos a lo concreto ¿Cómo nace y por qué la banda del Cantín Palo? Arranco yo, Coco me dice arranca vos Nace de una casualidad que después fue causalidad Nosotros trabajamos juntos durante varios años Y en ese momento no estábamos trabajando juntos Yo iba más part time Y entonces voy a la oficina en Núñez Ahí, a dos cuadras de la estación Núñez Llega la hora de comer Me dice ¿Qué haces? Me dice, no, vamos a la panadería a comprar un sándwich Yo no estaba muy convencido, lo acompaño Vamos a la panadería Llegamos a la panadería y estaba Viste los típicos sándwiches peruanos Pan árabe Este Cantimpalo, queso Y me dice ¿Te gusta el cantimpalo? Alvin, sí Digo, como el salame, más fuerte Bueno Y había uno Entonces pedí el segundo Ese fue el día El día que Barovero le ataja el penal a Gigliotti Pero eso estamos hablando al mediodía Mientras esperamos que preparen el sándwich Me dice Che, si hoy los eliminamos Hay que recordarle a la gente Que nunca los habíamos eliminado en torno internacional en ese momento Me dice Deberíamos Volver a repetir Bueno La cosa que Perdón la expresión Me cagué de hambre Porque con un pan árabe al mediodía Y coso no es nada Al otro Miércoles Primer final con Atlético Nacional Que atajaba a Armani en Atlético Nacional Le digo Voy a pedir una empanada Gol de visitante Le digo Yo vas a ver Y fue uno a uno Y al tercero Que también me volvió a cagar Dos empanados a cero Quedó ahí Conto un poco más y aquí después seguí vos Y después en el verano nos olvidamos Viste Nosotros el cantinpalo Cantinpalo Nadie nos daba ni pelota con el tema Porque también están todos los Empezamos casi a quedar eliminados La Libertadores del 2015 ¿Se acuerdan? Sí, sí Y me dice Armani nunca hicimos Entonces digo Vamos a hacer cantinpalo de emergencia Yo he llegado a estar en Pilar Y me fui hasta Núñez a comer Hoy con lo que cuesta la nafta Dejo que quede muy eliminado Creo Pero Y bueno Y se fue dando Pero era solo Para torneo internacional O Copa Argentina Que la necesitábamos Para poder ir Porque fuiste Cuando estábamos Contra Así que Sí Nació un poco así Y digamos Para poner La historia Más corta Digamos Desde ese día Desde ese 27 de noviembre De 2014 Cada vez que River Juega un partido Internacional Nos juntamos A comer un sandwich De cantinpalo Vale Quiero decir a los oyentes Tengo acá entre mi vista El primer libro De estos amigos La banda en el cantinpalo Cuatro amigos Y un refuerzo clave En el River de Gallardo Que cuya ilustración de tapa La banda roja Está hecha con fetas de cantinpalo Sí Sí señores Muy muy original Y realmente Este Un placer También nos han traído Su último libro 36 relatos Más allá del tablón Escrito por ellos Y varias personas más Que lo vamos a ver Con mucho gusto Como hacemos Con muchos De la gente Que escribe Para nuestro club Y bueno Qué sensación Ahora Con 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 el equipo Nosotros siempre Nos tomamos La primera media horita Generalmente En la segunda Siempre tenemos Nuestros invitados En este caso Nos agrada De que compartan Junto a nosotros Esta hora Que tenemos ¿Cómo ven Al equipo Con esto Que ahora Ha pasado En estos últimos 15-20 días Con las internas Con algo que Hablábamos el otro día Con Dani No No estábamos Acostumbrados ¿No? De la época De Gallardo Para acá No estábamos Acostumbrados A estos Menestes De algo Que trascendiera Fuera del vestuario Y demás No había Ni siquiera Había tumultos No No había Amonestados Ni expulsados No Cuando Cuando se armó Un tumulto En el partido Con Boca Y creo que en otro partido También Ahora Uno no se va a poner En purista Pero digo Qué loco Hacía tanto tiempo Que no veíamos Jugadores Empujándose Así No Cuando fuera El gas pimienta Vaya y pase Pero no Y Pero bueno Uno dice Como concepto general Cuando se fue Gallardo Sabíamos que Iba a ser un vacío Muy grande Porque Hoy somos más conscientes Pero los chicos De hoy No saben que un momento Se fue la bruna En River han pasado Cosas Y claro Y el vacío Para mi gusto Bastante bien Lo llenó Pero claro Nos ponemos puristas Yo creo A ver Yo le voy a estar siempre Agradecido a De Michelis Por haber agarrado a River Después de Gallardo Porque Si me permite una metáfora Es como Agarrar a los Beatles Después de Lennon Digamos No 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 es fácil Yo creo que Marcelo Más allá que un director técnico Marcelo era un líder Es un líder Es un conductor Para mi Pero un conductor Que te marca un norte No solo en el equipo Sino en En el club Todo No creo que solo él Creo que también Donofri ha tenido mucho que ver Y mucha gente Que por ahí Uno si se pone a nombrar a todos Seguramente dejarías afuera Gente Pero yo creo que era un líder Un conductor Y Y no es fácil Este Seguir después de eso En cuanto al equipo Yo creo que El primer de Michelis El primer River de Michelis Ha jugado mejor Que el último River de Gallardo En mi opinión Este Tuvimos este Traspié en la Copa Que también es Este A ver Uno No sé Por ahí uno puede Teorizar o analizar Mucho el fútbol Pero Entra la pelotita Y está todo bien No entra la pelotita Y está todo Medio mal Si Este penal Que se lo anularon A Solari No se lo hubiesen anulado Estaríamos hablando De La mística La épica Y Haber seguido en la Copa Que se yo De todas maneras Hubo errores En planteamientos De algunos partidos Eso Eso no hay que dejarlo pasar Por supuesto Y después otra cosa Me parece hoy estamos a 40 años de la desaparición física De Angelito De Angel Amadeo Labruna Y yo siempre digo Para mí los directores técnicos Tienen dos virtudes Que son claves Dos aristas Que tienen que tener Primero la elección De los jugadores En eso Labruna dio cátedra Si Y después el manejo del grupo Si Y creo que Gallardo Es un continuador Por lo menos respecto De lo que hace El manejo del grupo Yo no sé Este muchacho Con toda la carga Que trae un vestuario Tan pesado Por ahí quiero creer Que es una etapa De adaptación Pero Él está aprendiendo También Pero lo que dijiste Es una gran verdad Yo creo Que acá Se plantean Dos Dos cosas Nosotros El otro día Lo hablábamos Yo creo que está Lo dirigencial Yo tengo una teoría Quizás equivocada Completamente No tengo La certeza Es una opinión mía La vertía Hace dos programas Yo creo que Gallardo Se va En desacuerdo Con esta dirigencia Con la dirigencia De Brito Es Mi Humilde opinión ¿Por qué digo esto? Porque Gallardo Como vos bien dijiste Coco Manejaba todo el fútbol Más allá de Francesco Y la Secretaría Técnica Él era el que Ordenaba El que pedía Y el que Hablaba directamente Con el jugador Que quería que viniera Y demás Cosa que creo Que a Demichelis Le han puesto Ese freno Y Lo decía también Los otros días Le dieron Como un aliciente Traerlo a Rondón Como para que No se sintiera solo Por otro lado Si nos ponemos A analizar fino Gallardo vino Con todo su cuerpo técnico Ya armado Y no No Dijo Es este el cuerpo técnico Y fue aceptado así Yo creo que a Demichelis Le impusieron un poco El cuerpo técnico Con Con Pinola Con Lux Este De hecho vino solo No trajo un cuerpo técnico armado Claro No, no, no Generalmente Se viene con un cuerpo técnico Cada Cada técnico Tiene sus No, no Sus amigos Sus compañeros Su filosofía No, no Es como 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 decís vos Roberto Digamos Una teoría Pero es muy Posible Digamos Este Yo en cierta forma Opino de esa manera También Viste Mi temor Nosotros tenemos Un grupo de Whatsapp De la mesa chica De los cantimpaleros Y cuando a veces Viste uno O se pone en crítico O O por supuesto Hay muchos planteos Al ojo de uno ¿No? Equivocados Como el de Brasil Yo creo que el planteo de Brasil Fue un planteo equivocado Pero digamos Yo el mayor temor que tenía Le decía a mis Compañeros de grupo Digamos Este Es que se le vaya De las manos El vestuario Viste A mi Yo no A Marcelo Lo hemos visto una vez Que justamente Le fuimos a entregar Uno Uno de estos libros Pero a mi Marcelo Me parece Al menos la impresión Que me daba Me hacía acordar Como era Mi papá Mi papá A mi me manejaba Con la mirada Viste Yo estaba comiendo mal En la mesa O haciendo algo Que no se debía Y no Mi papá Me miraba de una manera Que yo Creo que era como Una autoridad O una cosa Que logró Para mi En Argentina Algo que no se Si ha logrado La Bruna No hablo de lo futbolístico Pero estar Ocho años Al frente De un proyecto En un país Que cambiamos Cuatro presidentes En una semana Es como Meritorio Es como una cosa Este Muy 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 fuerte Hay algo Que pasa A mi me gusta mucho La frase De vivir y jugar Con grandeza Que la hizo un chico Un publicitario Que suele trabajar Para arriba Pero eso es anecdótico A mi La frase El más grande Siempre me resultaba Pava Porque a mi No me parece Que porque uno Sea el más grande O estas cosas De andar demostrando Y demás Y yo creo que Vivir y jugar Con grandeza Se desarrolla Por Gallardo Cuando Gallardo Le dice a Pitana Le dijiste Pendejo A mi jugador Y vos querés Que te respeten Eso para mí Es Eso es más importante Que un resultado De partido O sea Porque Le estás bajando Una línea Y una conducta Este Obviamente Se habrá equivocado En algunas cosas Viste Hubo jugadores Que anduvieron por ahí Que uno dice Para qué vinieron Pero bueno Podríamos analizar Pero Pero vuelvo Al punto De Coco De Michele Agarró Un espacio Muy pesado Y desarrolló Un fútbol Que daba gusto O sea Porque uno Mira al club De sus amores Porque es de sus amores Pero La verdad Es que daba gusto O sea A mi me ponía Salsiti Y yo te digo No juega más lindo No juega más lindo O sea Que me di No pero No no Mira O sea Si juegan uno Contra otro Por la calidad De algunos jugadores Puede haber una diferencia Pero Este Si hay que ver ahora En lo personal Yo le voy a tener paciencia En la medida Que vea buena fe En todos los movimientos Viste Yo que sé Me preguntas a mi Se fue Rojas Dejaron ir a Rojas Un tipo que fue prolijo Manejando Te sirve de central No es el mejor central Del país Pero un tipo Va bien de arriba Pero es un cuatro Claro Y era cuatro Era un cuatro Era cuatro Era el cuatro Que no sabemos hoy Yo lo quiero en el plantel Pero no de cuatro Claro Obvio A Vega no lo quiero en el plantel Pero es una opinión personal Ojalá me equivoque Claro Si teníamos nuestras discusiones En un momento Para Adela Generó grieta Pero era uno de un lado Y veintidós del otro Pero este Pero Pero uno dice Estamos tan agradecidos De estos años Porque Yo cuando fue la despedida De Cavenag Y después fue la de Mora La de Mora Yo decía Dice Ustedes ya despiden a cualquiera Me decía Unche Boca Digo no Vos no te das cuenta Hay una felicidad tan grande Que es todo agradecimiento Entonces hay una devolución Afectiva A gente que Porque no podemos compararla Con la de Alonso O la de Francesco O sea Es una cuestión Pero Y yo sigo todavía Un poco en esa senda Pero obviamente Analizando y criticando Pero No me parece Que haya llegado La sangre al río Como que se dice Pero bueno Me parece que todavía Podemos Acompañar y criticar El impacto De esos ocho años En el fútbol argentino Fue Fue Indudable Fue grandioso Con un hecho Que marcó la historia Que Yo dije Que iban a tratar De minimizarlo Que es Madrid Es un golpe Del que no se vuelve Por lo menos Por ahora Hasta que no haya otra final Claro Y hablando objetivamente No estoy hablando Ni con Chicana Y que se juegue En el exterior Yo creo que Encima en el Bernabéu Encima Cuando nosotros Decimos hacer este programa Quisimos salir Del tema coyuntural Nosotros no hacemos coyuntura Cuando nosotros salimos Los martes Claro Y entre el último partido De River Y el martes Han corrido ríos de tinta De micrófonos De palabras En No solamente En los canales de aire Los de cable Más todos los medios alternativos Que hay con youtubers Y demás Así que Nos enfocamos más En estas cuestiones Que tienen que ver Con lo No digo lo que rodea a River Pero si con la historia A través De quienes son invitados Al programa En este caso Ustedes Alguien de ambiente artístico Directivos Jugadores Técnicos Dentro de lo que pudimos sacar Pero creo que eso Es un hecho Determinante Que por todas Por todos Este Por todos los medios Se ha tratado De Yo lo veo así De minimizarlo Y era esperable Daniel Sucedió Perdóname El partido más importante De la historia Del fútbol de clubes Fue ese Si bueno Si Viste Yo no sé si se vuelve o no Pero seguro Otra final como esa No va a haber Partido ida Partido vuelta Las dos veces De visitante Las dos veces Sin el técnico Las dos veces Con el resultado atrás Las dos veces Con el resultado atrás Y para que sea Más soñado aún Para el hincha de River Con el mellizo en el banco Digamos Otra final como esa No va a haber Yo creo que Puede haber otras Me parece que River y Boca Están Condenados A encontrarse Porque son dos equipos Veredas opuestas Pero Hiper fuertes Los dos Pero este Pero una final como esa No 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 Y después para la gente Resulta Para el común de la gente Yo me incluyo En el común de la gente Pero Resulta difícil Pararse en algún lugar Porque Yo no me considero Por ejemplo No lo hablo con él Periodista Puede llamarme comunicador Como quiera Pero Es una profesión Que se ha bastardeado Mucho últimamente Mucho Hay mucha opereta En el fútbol Montada a través De los De los programas Que uno pueda ver Por los canales Y por las redes Más importantes Por eso Como yo lo hablamos Es pasada La proyección Cada vez más grande Es youtuber Con programas independientes Que han sido desprendimiento De las grandes empresas Porque llega un momento Que vos no podés permitir Que te bajen la línea Que estés Con una cucaracha En el oído Diciéndote No de este tema No se puede hablar Bueno Un poco lo que decía Roberto Acá Tenemos la La enorme Enorme privilegio De poder decir Lo que querábamos ¿Sabés que hay un concepto Que lo Me lo dijo Patanian Pero me lo dijo así Cuando fue el primer libro Y yo En el segundo libro Lo volcamos Nosotros somos Lo digo por ustedes La familia riverplatense Entonces Como familia Para mí lo que hay que mantener Es el respeto Este Es hablar de eso De que hay en la familia Entonces Con el respeto Porque creo que Lo que nos quedó De estos últimos Ocho años Es Hay un respeto Hay una O sea Yo cuando escucho A los pibes Viste Que dicen No Armani Tire los guantes Viste O que tal cosa Y yo Espera Si querés hablamos De que no está O se nota Que no está saliendo En los centros Viste Hablemos de lo que queramos Pero hablemos Con un respeto Porque tenemos que O sea Me parece que Esa es armonía Que Lo de vivir Y jugar con grandeza Viste Entonces Y lo lindo Es de hablarlo así Con libertad Pero si hablás Con respeto La libertad Sí, sí Pero a veces Se corre por un Por una cornisa Peligrosa No Es decir Que no se pueda No digo criticar Porque nadie critica Pero cuestionar Sí No, no El accionar De una vaca sagrada En un partido ¿Por qué no? No se va a quitar Medio a nadie Ni si juega mal Un partido Pero parece que a veces Aparte Perdóname Lo peor que uno puede hacer Es quedarse Con las vacas sagradas Y más allá Que lo de Madrid Fue único Yo de Madrid Todos los días Pienso en Madrid Este Quedarnos con eso Es como Cuando los hinchas de Racing Se quedaron con el gol Del Chango Carden Digamos Hay que mirar Para adelante Hay que River Siempre Bueno Antes del 75 Estaba hablando Del campeonato del 75 Pero Yo me hice fana De River Cuando nació la gallina En el 66 Tenía 6 años Tengo años En Santiago de Chile En Santiago de Chile Es más Nosotros Hemos De esa final Hemos sacado Al Indio Solari Ha hablado Daniel De Vallo El Nene Sarnari Muy poco Antes De que Que partiera Y nos contaron En vivo Y en directo Lo que fue Esa final De todas maneras Yo me la había encontrado Allá por los 80 En un restaurante Villarreal En Cortina Y Ibeiro Ibeiro Que ya no existe más Porque ahora está En una pizzería En una cadena Y le pregunté Estaba en una mesa Estaba con mi mujer Entonces Y le pregunté Que había pasado En Santiago de Chile Bueno Son cosas del fútbol Es decir Esto también Implica lo que siempre digo Es muy difícil Llegar a la verdad ¿Quién llega a la verdad? ¿Quién tiene la verdad De lo que pasa En un vestuario? Cada uno tiene la suya Hay tantas verdades Pero digo No llega nunca No, no, no Ni siquiera Al periodismo llega a veces Pero además Hay equipos Y ahora podemos hacer Una crítica Interesante Pero hay equipos Que quizás se han llevado mal Y han salido campeones Y hay equipos Que han sido Carne y uña Y no se les dio O sea El fútbol Tiene esa cosa Viste Que como dijo Cuco hace un rato La pelota entra Ahora Vos decías De la crítica ¿No? Y yo lo que Solo lo único que acoto Es que No la cosa despectiva Sino por ejemplo River de visitante Funciona mal Ya está No es ni siquiera Discutible No, no Porque como decía Un viejo pulidario Cuando una casualidad Se repite Deja de ser casualidad Entonces River de visitante Juega mal Ahora Vamos a decir Que es pésimo Tegu ¿No? Obviamente A veces se notaron Errores A veces Se dio porque Te pusieron un zapatazo De 30 metros ¿Viste? Igual El gol de Borja El primer gol de Borja El domingo No podemos adjudicarlo Al único Se lo adjudica A su intención De meter el pie Siempre Para apuntar Para el arco Pero no hay otra No, yo lo único Que quería acotar Que tiene que ver Obviamente con la realidad Actual Y con el plantel Actual Es Y por eso Mencionábamos Lo del 66 Digamos Uno ha visto Bastante a River En mi opinión A River Siempre lo han salvado Los pibes JJ, Merlo y Alonso Eran pibes En el 75 En el 71 Que siempre lo recordamos Con Daniel El famoso 3 a 1 Con 11 jugadores De los inferiores De River Bueno, tal cual Desde Menende y Sibori En los 50 Desde Daniel Onega Y más En los 60 Desde el Betis JJ en los 70 Eso Y podemos seguir Hasta Julián Y el Sofán Podemos seguir Aymar, Sabiola, Solar Y Dales, Sandro Digamos Que hoy no tengan Cabida Pibes Eso a mi no me gusta De esta Conducción Yo digo A ver No se si es una crítica o no Pero digamos Si tengo Piti Martínez Lanzini De la Cruz Aliendro Nacho Fernández El Diablicho Echeverri De que va a jugar No, yo Yo soy Me explico lo que Quiero decir Sí, sí, sí Es más Yo fui crítico En algún programa Atrás Por ejemplo No tengo nada Contra Lanzini Pero Era entrar en las redes Y era De Lanzini Que no se sabe Si va a venir Si no va a venir Escuchame Si no quiere venir Que no venga Yo creo Acá Tenés a Como vos bien dijiste Al Diablito Echeverri Tenés a otros jugadores Que están ahí En las inferiores Hemos Hemos prácticamente Regalado A muchos jugadores De las inferiores Ahora de la reserva Sí, sí Que tenían proyección Y Y se han dado A préstamo Pero con opción Cosa que con Y no Bueno Quiero ser reiterativo Y poner A Gallardo Por arriba De Michelli Porque estas son Resoluciones Que toma la dirigencia Más que el técnico Sí De dar Por ejemplo A Rojas Vino Vélez Y le daba Supuestamente 3 millones de dólares Para que Rojas Pasara a Vélez Y Da la casualidad O Que el Banco Macro Que auspicia La camiseta De Tigre Se lleva A Rojas Y se lleva A Parabela En un millón De dólares A préstamo Con opción Y demás O sea Eso me hace pensar Un poco En el porqué Quizás Las divisiones menores Los chicos Que ya Como Echeverry Que hay que llevarlo De a poco Y yo coincido Que hay que llevarlo De a poco Porque no se lo puede tirar Quizás en un plantel Por supuesto Y más con Con esta convulsión Que hay ahora Quizás En un plantel El del año pasado De este mismo año El primer semestre Insertarlo En ese fútbol Asociado Que tenía River Era una cosa Ponerlo ahora Es quizás Tirar una responsabilidad Al pibe Que Por sus años Todavía no la tiene que tener Yo creo que lo que dice Coco Tiene que ver A mí me parece Que hay una lista más Para analizar Yo creo que nadie 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 Le iba a discutir A Gallardo No digo Ya Con el diario El lunes Sabiendo lo que son Julián y Enzo En su momento Cuando los puso La palabra de Gallardo Me parece que tiene un peso Que no tiene la palabra De Micheli Para con la directiva Parece que pasa por ahí Porque si de Micheli Se decide poner Todos los partidos De entrada Al diablito Y yo no sé Si se toleraría Porque Hay otro concepto Creo que va de la mano Del concepto Que yo vengo cuestionando Esto es una postura personal El perfil de club A mí no me gusta El perfil de club Que está teniendo River River se está transformando En un club para ricos A mí me echaron De la platea A mí me echaron De tu lugar De tu lugar De Monumental El último abono De Centenario Que ahora Tiene palcos Y tiene Otro tipo de butacas Sí Pasó de 15.000 A 250.000 Mangos A mí me echaron A todo un montón De socios ¿Qué va a pasar Con la Sigoria Alta? Claro Cuando tarifiquen El nuevo abono De tu lugar En el Monumental Con Conutacas Algunos socios El ingreso medio Lo van a poder pagar Porque está muy lindo El sushi Está muy lindo El hospital Y todo Pero La mayoría De los socios Tiene un ingreso medio Determinado Digo Esta visión de club Me preocupa ¿No? Me preocupa mucho Porque River Es un club Eminentemente popular De origen Eminentemente popular Nacional y popular Exacto Que esté tomando Que esté tomando Este rumbo Bueno El domingo Volví a ver Otra manifestación En el gol Yo ahora estoy Yo estoy abonado A la Popular Centenario La nueva Popular Y es un momento Que no se le alsoye De que está parado Llegar tres horas antes Aguantar tres horas parado Eso es un buen punto Con una cuota Con una cuota Que se aprobó Con una oposición Que no existe Me hago cargo De lo que digo Porque lo digo Y lo escribo Que avala Todas estas cuestiones Que avala Todas estas cuestiones El incrementar La cuota A ajustarla Por inflación Mensualmente A mí el sueldo Bueno La jubilación Lo que tenga Cada uno Con ingreso No se le ajusta Mensualmente Claro Y me preocupa mucho El perfil De club Me preocupa muchísimo Mira No lo había pensado Pero es un buen punto Es verdad Bueno Estamos acá Con Fabián Albinati Y Coco Cerny De la banda Del Cantimpalo Vamos a La tanda Institucional De la radio Y seguimos Con la segunda Y última Media hora Del Ángel De River Con nuestros invitados Y con otro Invitado Que Dani Trajo De la filial La nueva filial La próxima Filial General Alvear Muy bien Vamos a La tanda Y volvemos Radio Rebelde AM740 La radio De todos Escuchá El primer Y único Medio Partidario De la selección Argentina Todos los viernes De 21 A 23 El programa Dedicado exclusivamente A la Albi Celeste Y por supuesto La transmisión De todos los partidos Que juega Argentina Con la conexión De Rubén De Rubén De Rubén Y El show de la selección El show de la selección Escuchalo Por Radio Rebelde Recreo Todos los jueves A las 21 horas Hagamos un recreo Hagamos un recreo En Radio Rebelde Elizabeth Machado Te acompaña con las novedades Estrenos Y datos curiosos Sobre cine Series Teatro Y algo más Recreo Jueves 21 horas Por Radio Rebelde Recreo Yo nací en este país Un programa de Daniel Galazo Y Rosana Pulido Que rescata lo más profundo Del ser argentino Y latinoamericano Todos los martes A las 5 de la tarde Yo nací en este país Desde niño aprendí Que patria es memoria Y sueño bajo la piel Proyecto cultural Maíz Rabio Un programa argentino E indo latinoamericano Entrevistas Poesía Opinión Y debate El programa del Movimiento Social Y Político Proyecto cultural Maíz Martes De 21 A 23 Un programa Que cuenta Con vos Más de 21 millones De personas Dejarán de pagar El IVA En los productos De la canasta básica Y detrás de ese dato Cuidamos a quienes Más lo necesitan Conoce más En argentina.gov.ar Barra programa Fortalecimiento Primero la gente Ministerio de Economía Argentina Presidencia Aumentamos De 4.000 a 18.000 pesos El tope de reintegro Del 15% En compras Realizadas con tarjeta De débito Para personas jubiladas O que perciban Una pensión Por fallecimiento Primero la gente AFIP Argentina Presidencia Ya escuchás La Rebelde Ahora también Nos podés ver Mirá la programación En vivo De AM740 En Youtube Nos buscas como Rebelde Radio 740 Te suscribís Y ves en vivo Todos los programas De La Rebelde Ya escuchás La Rebelde Ahora también Nos podés ver Regresamos Después de la tanda Institucional del Radio Para continuar Con esta segunda Media hora De El Ángel de River General de Alvear Es una ciudad Que está situada En el centro De la provincia De Buenos Aires A 315 kilómetros Tiene una población Aproximada De 46.000 habitantes Accede por la ruta 205 Hasta Saladillo Para después ingresar ¿Por qué estoy citando A la ciudad De General Alvear? Preguntaron ustedes Porque Tenemos noticias De que allí Va a estar Inaugurándose En fecha próxima Una nueva filial Del Club Atlético River Prix Para eso Tenemos en línea A su presidente A Osvaldo Larroca Osvaldo Daniel Galazo Y Roberto Alonso Los saludamos Aquí en AM740 Rebelde De Ángel de River ¿Cómo le va? Hola ¿Qué tal Daniel? ¿Qué tal Norberto? Un gusto saludarlos Y un gusto saludar A la iglesia De El Rebel Trabajo El Rebelo ¿Cómo surgió Esta idea De la filial A Osvaldo? Bueno Te cuento Un poquito La historia La filial Ya existió Anteriormente En el año 2004 A sugerencia De algunos Simpatizantes De River Conformamos La filial De general De general Alvear Bueno Fue un éxito En su momento El municipio Nos había Un terreno Y empezamos Al tiempo A construir La sede A los años 2005 A construir Una sede Social Con el tiempo Se fue Perdiendo Entusiasmo Y Perdimos Contacto Con River Con distintos Mapivos ¿Cierto? Se complicó Un poco La relación Viene En una época De las vacas Flacas Para construir River Y bueno Y hace Dos años O menos La obra Siempre estuvo En funcionamiento Siempre se siguió Independientemente Que la filial Estuviese funcionando Y hace dos años Se regrupó El grupo Fundador Digamos Y iniciamos Otra vez Y ya estamos A punto Después de inaugurar El salón Y estamos En contacto Con la comisión De filiales Del club El equipo Amable Quien Me ha atendido Muy bien Cada vez Que nos hemos estado Y estamos Preparando la documentación Para presentarla En el club Osvaldo Aparte General Alvear ¿Qué otra zona De influencia Tiene La filial? Generalmente La filial Es así De ciudades Del interior Del país Hay tres O cuatro O cinco Ciudades cercanas Que se unen A la filial Madre Digamos ¿No? Bueno Mira Nosotros estamos Entre la ciudad De Saladillo Y Tapalqué Saladillo Tiene su filial Está funcionando También de hace Bastante tiempo Y Tapalqué Tengo entendido Que en su momento Habíamos Nosotros Nos habíamos ocupado Habíamos ido A colaborar Con la gente De Topequé Para conformar La filial Después Creo Que no No existió Eso no estoy muy al tanto Si las ciudades Más cercanas Son Saladillo Y Tapalqué Después Ya tenemos Un poco más Retirado Ciudad Azul Es decir Tienes filial Bolívar También tiene filial O sea Esa es más o menos La zona de influencia nueva Osvaldo ¿Cuántos socios Aproximadamente Son para la filial nueva O que ya Venían De la Antecedente anterior? Creo que nos fijan Alrededor de 40 socios Ya andamos Por los 50 y pico 60 socios En su momento Cuando Tuvimos la Primera Que funcionamos Como filial Habíamos superado Los 120 socios O sea Había dicho Un grupo muy libre Y se iba Contactamente Al cambio Y José Méndez El amigo José Méndez Me mandó La fotografía De la infraestructura Que estaban Terminando Y Él me decía Que En una conversación Privada Que tuvimos Que iba a ser La filial Más grande Del país En cuanto a Metros cuadrados Cubiertos ¿Esto es así? Sí Es un salón Muy grande Estamos Superando Los 400 metros cuadrados Un salón de fiesta Donde va a haber Una pantalla gigante Para ver los partidos Que el socio Pueda concluir Tanto el socio Rivel Como el que se haya Adelante A la filial Va a poder Concluir En estos casos Hay gente Que por ahí No tiene Estable ¿No es cierto? Tiene dificultades Para mirar un partido De fútbol En el futuro Le vamos a abrir Las puertas Para que todo el mundo Pueda acercarse Y ver los partidos Rógicamente En nuestra filial Y José No sé precisamente Es integrante Del grupo De lo que va a hacer La comisión directiva De la próxima filial Osvaldo Es un mérito Importante Porque la mayoría De las filiales No tienen Su casa propia ¿No? Muchas veces Alquila A veces Algún socio Pone su local O demás Por otro lado ¿Va a tener Algún nombre De algún jugador De la institución? No, ¿sabes qué? Todavía no Eso Bueno, sí Cuando se hizo La próxima En la FMS Se propusieron Dos o tres nombres Como que no hubo acuerdo Al final Quedó con el nombre De filial general Nada más O sea Por ahora Estamos con ese nombre No quita Que podamos Con el correr Al tiempo Ya cuando estemos En contacto Vamos a ir Agregando el nombre De algún libro De la institución No, no lo quiero poner Ningún compromiso ¿No? Pero ¿Cuáles De esos tres nombres ¿Cuáles fueron Los que se barajaron? Yo, vos sabes Que no recuerdo Uno seguro Me acuerdo De el de Amadeo De el de Amadeo Carrillo No sé si también Estuvo alcanza El desgrito De Tolonso Y No me acuerdo Creo que Un tercer Va a ser Bueno al final Viste Es una discusión De hinchas Que no Al final Quedó ahí Como stand-by Para resolverlo Más adelante Y quedó Sin nombre Y bueno Ahora en la nueva etapa Que hemos recibido Que nos vamos Comunicando con Con River Para Incribir nuevamente La final Todavía tampoco Hemos decidido Un nombre Que no quita Que lo hagamos En el futuro Osvaldo Yo cuando tuve La oportunidad Que me invitó La gente De la filial 9 de julio Desde la filial Más antigua Del país Yo decía Me invitaron A hacer uso La palabra Y hemos colaborando Y hemos colaborado Para la prueba De jugadores Claudio Termín Ha estado En la Casualmente Hace una semana Atrás Estuvo en la Alvar Nosotros La organizamos Acá Con gente De la filial De la filial Y los clubes Locales Para que Hagan las pruebas Incluso Cuando en plena Pandemia Estuvieron Creo que La Santiago Alonso Y Claudio Terminen En Saladillo Le armamos Dentro Para En Saladillo Se podía hacer A Canale Más Estudo Para llevar A los chicos A probar A Saladillo O sea Después Hemos echado Dos pruebas En la vida De eso En tanto A los jóvenes Que es una cosa Lina Que puedan probar En una institución De la calidad De la categoría Que es ¿Cierto? Y de general Albiar ¿Qué jugador Ve Que puede llegar A A triunfar En River De esos chicos Que están probando Y demás De Saladillo Tuvimos a alguien Que no nació En River Que el Vasco La Ticochea Exactamente Él no nació En River Pero jugó Jugó River Después Sabemos Los que Conocen un poquito La historia Que pasó A nuestro clásico Rival Pero ¿Hay algún chico Que apunta A ser El Julián Álvarez De general Albiar? A ser hoy No sé Ahí Claudio Había llevado Una Nómina De cinco chicos Que pasan A una prueba Que se hace O sea No estoy al tanto En la ciudad De La Barbilla Que está A 140 kilómetros De acá Que es la ciudad Mucho más grande Más importante Y que ahí Tiene Icaro Que fue jugador Profesional Y un club Que hizo Más terán Se me parece Y practican Un chico Que van a prueba Con Con El plantel De Del club De este muchacho ¿Cierto? Obaldo Que le decían El telo Y Carlos No sé si vos Lo suficientes O el Juego En la luz Sí señor Obaldo Le queremos Agradecer Su gentileza De salir Por los micrófonos De Rebelde Acá en el Ángel De River Y esperando Convocarlo Que nos haga llegar La fecha De la inauguración Oficial Para poder Seguir Conversando Con usted Amén De que me dijeron Que El asado El general De verdad Es bárbaro Me dijeron Así Así Dice No Pero vos Sabes Que el asado Está bueno Pero que Que mi citate Tiene que traer Un buen vino Ah por supuesto Qué rápido Para el contragolpe Había sido Obaldo Aparte Acá estamos Con Tenemos también De invitado Le digo Obaldo A la banda Del Cantimpalo Así que No sé si vamos A llevar vino Pero por ahí Algún Cantimpalo Para la picada Por supuesto Bueno Dale Perfecto Sería 10 puntos Ahí estaremos Encantado Como nos vamos A tener En cuenta Ya está Clicado Cuando Coordinemos Corrilo Cuando Podemos Innaugurar Porque Tiene que Venir De la Comisión De Inegar Y El Jugador Como Acostumbran En estos casos Así que Nos vamos A mantener En contacto Si no José Luis Seguramente Me va a estar Llamando Están invitados Están invitados Están invitados A participar Cuando Hagamos El Universo Quédese Tranquilo Que llevamos El vino Abrazo Grande Un gusto Un placer Y salud A todos los Vienes Muchas gracias Que siga bien Adiós Adiós Vamos a ver Al profe Jairala Que nos manda Unos vinos De Córdoba Pasó Valde La Roca Futuro presidente De la De la filial General Alvear Regresando Sí Yo lo quise Interrumpir Pero digo Habrá alguna filial Que se llame Gallardo A todo esto Porque vos sabés Que no me animé A decir Porque digo La verdad Es como Casi una obviedad Sería ¿No? Sí Lo que pasa Que quizás Quizás Esta filial Si bien Como Como fue La del Beto Alonso Que ya estaba Y se volvió A reinaugurar Se ve que hay Las filiales En Casero En 3 febrero Claro Se van renovando Sus autoridades El presidente Esa filial Es Lunati Mirá Tiene el lavadero Ahí en Mirá En Casero Fanático Sí O sea Uno ya duda De su De cuando dirigió Bueno Yo no lo tengo No hay que mirar Para atrás Mirá para adelante No dirige más No mirá para atrás Lo digo en broma Igual Pero te juro No lo tengo analizado Que nos haya bombeado A favor Mirá Nosotros cuando le hicimos La nota a Lunati Fue la primera nota Que hicimos Debutamos en el programa Con la nota a Lunati No Perdón Debutamos con la nota Albeto Albeto Bueno Pero Pero a Lunati Fue el único Que estuvimos Face to face Claro Cara a cara Entrevistándolo Lo fuimos a entrevistar En el lavadero Y Y Y él dirigió el partido Con Patronato Que perdimos 1 a 0 Claro En la cancha de Colón Claro Cuando robó el penal Cuando robó el Chori Domínguez Y que De repente Vino el hijo Y le dijo Mirá Papá Vamos Dice Mano Chacarita Y ahí dice Ahí resucité ¿No? Como para ponerlo en cuenta Qué bueno el dato Me acordaba perfecto De los dos partidos Del de Patronato Y después del Chacarita Pero no me acordaba Que Lunati Había sido el Nosotros fuimos con Coco Porque no vamos juntos A la cancha Muy de vez en cuando Vamos Este El bala San Martín Alta de Vitalicio Y Fuimos contra Chacarita En ese debut De la B Un día horrible Gol de cabeza El Uruguayo Díaz Exacto En el arco De Figueroa Alcord Duró medio campeonato Porque no Que me acuerdo que Era una máquina De hacer faus Ahí Mi visión futbolera Le digo a Coco Mirá como corre este pibe Que es medio carrilero Como un caballo Era Ocampo Claro En ese momento Lo ves un catapó Que debutaba Ese día Mirá el jugador Gran ojo Para los jugadores Sí Pero mirá Usted Nombraban hoy Viste que Fueron nombrando jugadores Pero Ocampo Bueno Lanzini Ahora volvió Digamos Pero A mí me gustó siempre Más Lanzini Que La Mela Porque me pareció Más vertical Siempre Pero viste Pero te quiero decir River siempre ha tenido En algún momento En los 80 Pero Trogrio Canigia Hemos tenido siempre Y en los 90 Pasarían Hay un clásico Que pasa inadvertido En los 80 Nadie se acuerda ¿Cuál? Con 2 También Podemos agregarlo Aunque no tuvieron Después una proyección Tan importante Hablo Del 2 a 0 Con Gatti en el arco Mecina y Vieta La noche La única vez Que fui a la Bombonera A ver un clásico Yo estaba En la El gol De Mecina Como de la mitad De la mitad De la cancha Una noche No me olvido más Porque Yo quedé impresionado Porque miraba La tribuna Había ido una vez De chiquito Me llevó alguien Un Boca Tranta No me acuerdo Que era un papá Dicíamos con mi primo Eso fue diciembre Del 82 Ajá Y Me acuerdo Que Allá Estaba Nieto Se había ido Pasarela Que se había ido A mitad de año Después del Mundo Nieto que vino De Instituto de Córdoba Claro Y estaba Pavoni Nieto Que eran 2 Peso pesado Tarantini Filiol Y estaba el sapo Zapoliti Fue un river El mérito De ese partido Fue Que Boca venía Peleando con Independiente Y lo bajamos ¿Quién lo dirigió? A ver si hace memoria ¿Quién dirigía a River? Sí Ah, me mató Ah, ah, ah Año me dijiste 82 Tuvo un interinato Mirá, no sé José Manuel Ramos Delgado Mirá Mirá No, no, no No me acordaba para nada Y a Messina lo tuvimos En nuestro micrófono Y le quedé Me quedó en averiguar Dice que había perdido contacto Con el Colorado Vieta Que no lo No lo ubicaba Este Porque lo queríamos sacar al aire O sea Vieta tuvo más recorridos Que Messina En el fútbol Me parece Sí, sí Messina tiene una escuela De fútbol En Martínez Muy grande Pero volviendo al tema ¿Cómo nace? ¿Cómo nace la idea del primer libro? Porque Bueno Por culpa de mi memoria Y su capacidad creativa Coco Trabaja de creativo Digamos Publicitario Yo soy más del área de estrategia Así que Y me dice Un día Estábamos hablando Pero claro Hay una cosa muy divertida Ahora la complementas Él me dice Alvin ¿Vos te acordás cada partido? Yo que sé ¿Por qué no lo escribís? Entonces me lo pongo a escribir Entonces Todo Escuchen esta El verano de El diciembre Del 2017 A febrero del 2018 Todavía no había pasado Lo que Se lo escribo Pero yo sabía Que él iba a meter mano Y lo iba a engrandecer Estamos hablando De la banda de Cantipalo Del primero Y empiezan a pasar los meses Y el señorito No leía No comentaba Cuando Empezamos a avanzar En la libertad Y avanzamos Y avanzamos Cuando llegamos a la final Con Bucca Le digo Llegamos a perder la final Y el libro Me lo meto ¿Sabes dónde? Y cuando fue Bueno ahí comentaba Pero cuando ganamos Hubo que escribir A toda velocidad Todo ese año Y el libro Creció un montón En términos El libro estaba escrito Sin Este Todo el capítulo Del 2018 Y ahí fue donde Demoramos un poquito más Pero era imposible No No por nada Incorporar ese equipo Pero digamos Era tan Como te contaba Fabián Al comienzo Digamos Todo nació Con la cábala De ese 27 De noviembre De 2014 A partir de ahí Empezamos Y dijimos Esto es una locura Tan Porque más allá de los colores Y todo es como medio Un canto a la amistad ¿No? Juntarnos A comer el cantimpalo Con Río de Polme Toda la ceremonia Toda la ceremonia Todo eso Y dijimos Bueno Vos que tenés memoria Y yo por ahí Soy un poco más desvolado Digo Empecé a escribir Empecé a escribir Y después Cerramos Lo terminamos De cerrar juntos Y nos pareció Que era nuestra pequeña Contribución A toda la A la epopeya De Gallardo ¿No? Los detalles Porque el libro Cobró dramatismo Por decirlo De algún modo Por ejemplo Para la final de Madrid Fueron cinco cantimpalos El día de la lluvia en la boca El día del dos a dos El primer partido De las piedras El segundo Que casi Pero por la duda Me tuve que ir a Ganude y todo Habríamos la agencia Más el del nueve Del doce Y con un agravante Maravilloso Que llega un lunes Porque claro Vamos un sábado Y dijimos No tuvimos que venir A trabajar Le decimos Porque no le contábamos nada Porque encima había un Dentro de la panarea Había un bostero Y ahora ya somos amigos Y me carga ¿Viste? Hacíamos todo Todo un acting ¿Qué quiere? Sangu y llegan Tipano no hay más No, no No le digo Nos va a meter algo Entonces Los preparaba Entonces llega Julio Julito Este Uno del dueño De la agencia El lunes Y el panario dice ¿Cómo los hiciste Trabajar el fin de semana? Porque fuimos el sábado Fuimos el domingo Y dijimos No, teníamos mucho trabajo Y ya el sábado Le dije No sé si hoy terminamos Porque veíamos Que se podía suspender Dice No Piren por el sándwich De Cantimpalo Vos no te avivaste Es cuando juega River Entonces Coco se caliente Le dice Julito Vos le acabas de decir Que los reyes magos Son los papás ¿Te acordás eso? Lo queríamos matar a Julio Lo amamos Estoy viendo acá En el segundo libro 36 relatos Más allá del tablón Por la banda El Cantimpalo Y amigo de la familia River Platense Que es abarcativo Porque estoy viendo En la página 69 Un hecho desgraciado Como el camión mosquito Ah, sí Lo escribe Coco Ese cuento Sí El partido que River gana Con gol de Ortega Gol de Ortega Y Crespo River gana 2 a 0 Sí, señor Estaba en Santiago del Estero En el primer tiempo Sodero Le ataja un penal Al Manteca Martín Así es Este Digamos Este segundo libro Digamos Son Vivencias Son relatos Recuerdos Relatos Pequeños cuentitos De cosas Que hemos vivido Con River Digamos Todos los que escribimos ahí Bueno El camión mosquito También es Este Es este Un Algo que Bueno En este caso Lo escribí yo Puntualmente Fue algo que Que vivimos Lo que tiene De 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 interesante Ese cuento Es que En ese momento Mi mujer estaba embarazada De Mi primer hijo Tiene 29 años Hoy El El pibe Digo yo Pensé en una época Que no había celular Que no había nada Que no 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 había Manera de 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 Comunicarse Y yo me fui a festejar Con un amigo Que habíamos ido Que era en Avellaneda Nos fuimos a tomar una cerveza Por ahí Llegué a mi casa A cualquier hora Desgraciadamente Hubo dos muertos En ese partido Este Mi gente Que sabía que había Vido Que no Estaban taladrando A mi mujer Con Che Volvió Coco Coco Se sabe Yo encontré a mi mujer En un estado Tan Este Preocupada Por decirlo de alguna manera Que le dije Quedate tranquila No vuelvo más A la cancha de boca Y es el día de hoy Que no He vuelto a la cancha de boca Estoy esperando que algún nieto O alguien Me haga romper la promesa Y que vuelvan los visitantes Pero este Primero hay que esperar Que vuelvan los visitantes Primero hay que esperar Que vuelvan los visitantes Hay algunos de los relatos Que arrancan en los 60 O sea Y Y también Le Tratamos de dar voz A Va Tratamos Hicimos un espacio Femenino También Nuestras mujeres Escriban algunas cosas Y Invitamos a una chica Que juega en las inferiores de River Ya está empezando A convocar en primera Que está en la selección juvenil Ahora jugando Pero en ese momento No Era una buena jugadora De 15 años De una divina Juana Cangaro Se llama Y Fue muy interesante todo Este Tuvimos la suerte Que se portó muy bien Con nosotros Gracias a algunos contactos El negro Astrada La verdad Un fenómeno de tipo Cuando lo Lo llamé Este Me contó Tantas cosas lindas De fútbol El negro es un tipo La verdad Que Este Hasta hablamos de Riquelme Viste De su vínculo Porque Y como Perdóname Al comienzo Hablábamos fuera De aire Digamos De que a veces Es difícil llegar A determinados jugadores O algo No solo Ejemplo El negro Astrada Escribe también Un relato Wilson Severino Wilson A Wilson Lo tuvimos acá Es un La verdad Digamos Escribió Nos contó El relato Por Whatsapp Y que se O hablamos con él Y sentirle la emoción De los que nos contaba Yo creo que uno de los mejores relatos Que hay ahí O al menos Uno de los que más Me toca y me llega Es el relato De Wilson Que habla De lo que sintió Cuando por primera vez Se puso la camiseta Es Pisculici Y en En los sueños Claro Yo le decía Pisculici Él vive en Mallorca Viste Y le decía Contame algo Del vestuario Eso es lo maravilloso El Whatsapp Viste Que apretas un botón Contame No me acuerdo nada No te enojes Me dice No pero yo no me acuerdo Pero digo ¿Cómo nada? No pero me dice Y me acuerdo Me dice Mira el otro día Hablé con el Gaby Por Mercado Tampoco se acuerda nada Pero digo Aunque sea una puteada En el vestuario Algo Igual él me contó Algunas cosas Que a mí como futbolero Me gustaron Y calculo que al promedio Pero después Y cada cuento Tiene una ilustración Y uno de los ilustradores Inclusive escribió uno Que se llama Lo que me prometió Pinino Que es un Es un muy buen pintor Que pinta mucho Sobre arriba Que es Ricardo Martínez Galvez Que se hizo muy Muchos le han comprado Y claro Fue su primer River Boca creo Este Y No la verdad que Es la familia River A ver De conocerlo a usted Capaz que hubieran estado En el libro Entendés Funciona Todo el mundo Tiene cosas lindas Para contar Este ¿Quién diseñó la tapa? Ah Humberto La diseñó un amigo Un gran Este Director de arte Y diseñador Que se llama Humberto Lopardo Sí Se estaba leyendo Él hizo Las dos Es uno de los cuatro Las dos tapas Humberto Cuando llegó Este Ahí se corta Cuando Nosotros nos reímos Cuando se refuerza River Para la del 2015 Y llega ¿Cómo se llama? Este que hizo Una sola jugada Que le dio Viudés Llega Viudés Tabaré Ese nombre Que pone Era genial Tabaré Viudés Llegó Tabaré Viudés De Uruguay Y también lo incorporamos Al rito Humberto Humberto Se sumó Uruguayo Porque íbamos Por la misma calle Cruzaban por la misma vereda Y Humberto Compraba papitas fritas Claro Si Humberto No compraba Las papitas fritas Corría riesgo Todo el resultado Bueno La verdad que Hemos pasado Un momento Muy lindo Les agradezco Infinitamente A los dos A Fabián Y a Coco Esta charla Bueno Mil gracias a ustedes Y bueno El que quiera Donde puede conseguir el libro Dos cositas Uno Si alguno tiene ganas Tenemos un Instagram Que es La Banda del Cantimpalo 3.1 Este Un pequeño detalle Y Tenemos En 3j.com .ar Ahí es un Un e-commerce Pero si nos escriben Vemos Ahí está el libro Lo pueden comprar online Nosotros estamos en el club Permanentemente Si quieren Encontrarnos en el club Para llevarse el libro También lo Lo podemos combinar Perfecto Muchísimas gracias Un millón de gracias Gracias a ustedes La pasamos nosotros Muy bien también Bueno Será hasta la próxima Oportunidad Que Nosotros vamos a convocar Ustedes llevan el vino Nosotros la picada Y eso es el asado Ahí estamos Perfecto Bueno Nos vamos hasta El próximo martes En esto Que hemos llamado El Ángel de River Y bueno Esperemos que se corte la racha El próximo jueves De visitante En el No, no River Ah, sí Tienes razón Después vienen Dos partidos Con el de visitante Nos vemos Hasta el próximo martes Gracias Hasta el martes Hay un ángel Que vuela Gambeteando Las nubes Habida de la racha Después de la racha Todas las nubes Todas las nubes Men Todas las nubes Todas las nubes Todas las nubes Gracias.